Hay una masiva movilización en la ciudad de La Paz. Mineros, movimientos indígenas, juntas vecinales del alto, vecinos acá de la ciudad, que de conjunto están para hacer respetar, como dice en su voto del 20 de octubre, el que le dio un nuevo triunfo a Evo Morales. Se sabe, Bolivia vive en estas horas, en estos días, un proceso de desestabilización que tiene un centro de mando en Estados Unidos, con el mismo secretario de Estado que ha dicho que hace falta una segunda vuelta, y tiene a nivel nacional dos grandes expresiones. Por un lado Camacho, de los comités cívicos de Santa Cruz, que dice que no va a aceptar una auditoría, y por el otro lado Carlos Mesa, el candidato derrotado, que oscila entre decir que está de acuerdo con la auditoría vinculante y que no, porque a lo interno hay muchas presiones. El gobierno, por su lado, ha dicho que ya va a iniciar la auditoría, va a venir una delegación de la OEA, por lo cual el movimiento, el desarrollo, los acontecimientos está en plena evolución. Por el momento no hay una decisión de dar marcha atrás con el plan golpista, pero por parte del gobierno hay una decisión firme de mantenerse en las calles. Y cuando se dice gobierno en Bolivia, se dice mucho más que un presidente, se dice movimientos indígenas, campesinos, mineros, juntas vecinales, una experiencia de construcción popular que ha venido marcando este proceso de cambio. ¡Está va bien, o sea! ¡No, no, 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 no hay juicio! ¡Deja tu corazón, el pueblo está escuchado! ¡Deja el corazón, el pueblo está escuchado! El voto campesino, se respeta el voto campesino, se respeta el voto campesino.